Música Vías en malas condiciones y vehículos con sobrecarga son el diario transcurrir en muchas de las vías terciarias del departamento que conectan varios municipios donde los conductores tienen que acudir a su pericia para permitir que los campesinos saquen a la venta sus productos y puedan ingresar sus mercados Obviamente se sabe que eso es riesgoso donde tenemos personas que salen al pueblo enfermos, mujeres en embarazo de todas las calidades de personas que salen ancianos para subirse a un camión, se sabe que eso es dificultoso pero nos ha tocado porque es la única manera que tenemos de salir Esta problemática se seguirá viviendo mientras no se realicen estudios de oferta que permitan al ministerio determinar el tipo de transporte rural autorizado para estas vías Aunque según datos entregados por esta dependencia, de 60 peticiones en trámite solo una ha sido aprobada en un proceso que puede durar más de 6 años Hoy los estudios que se requieran se harán única y exclusivamente por el Estado, Ministerio de Transporte razón por la cual una vez verificada esa necesidad de la comunidad, la respuesta será mucho más ágil Mientras se surten estos procesos, la Secretaría de Tránsito Departamental adelanta un plan de seguridad vial con el fin de evitar que pasajeros vayan colgados del vehículo o aquí, en el capacete En este plan departamental lo que pretendemos es implementar unas acciones claras en cada uno de los municipios que son nuestra competencia para trabajar de la mano de las autoridades de tránsito, de los alcaldes municipales y lograr entre todos disminuir las altas tasas de accidentalidad Aunque las dificultades con este tipo de trámites, la informalidad ha venido creciendo en este tipo de transporte aumentando los riesgos para los campesinos Desde Urraba informó Samia Alejandro Higuita Cañola para Teleantioquia Noticias